Bienvenidos a Cocinando Fácil, Rápido y Sencillo con Chef Lee Chef Lee, medidas de seguridad Babero ¿Qué ingredientes vamos a ocupar? Bueno, hay espinaca, col, ajo Huevo, atón, aceitona, cortada, hoja de ajo Y la hoja de ajo que sembramos, es esta Y también se ocupa cebolla, pero la verdad no pica porque pica mucho Ocupa cebolla, pero no pica hasta el final porque si no huele mucho y a mí no me gusta como huele Esos son los ingredientes Lista, puedes empezar a cocinar Voy a cocinar el col en primero Porque el col se necesita más tiempo, ¿no? para cocinar Este es muy bueno chicos, todos los que quieran cocinar col pueden cocinar Cuidado, cuidado, eh Listo Listo, ajo Jengibre Y jengibre Ajo y jengibre Y ya ponen la col Y agregan sal 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 Sal, ya, ya Listo Y luego, espérate, pete, ¿no? Puede poner, no poner sal, soya también, puede poner poquito soya Pinta mucho Toma muy poquito y ya Y luego vamos a poner agua Poquita agua Y tienen que tapar, se deja ahí Chup, ¿todo son para el segundo platillo? Sí Ok Bueno, estoy pensando que vamos a hacer tres platillos Ok Y uno ya está col Ya está listo Cocinando Y ahorita puedes cocinar este huevo con espinaca Ok, perfecto Esa es parte A toda esa parte Vamos a aprovechar esa, bueno, hoja de ajo con este Ato Ok Ok, ¿listo? Listo Ajo, un huevo Y luego, mezclamos Venga, vamos Dos Porque así sabe, macizo Se puede mover muy fácil, ¿no? Sí, sí Pero si a ustedes no les gusta mucho el aceite, no tienen que ponerle tanto Este huevo no tiene que ser bonito, forma bonita, porque tiene toda manera para hacer Para combinar con este espinaca Sí, no, es omelette Ujum Es omelette, es omelette Tiene que repartir ¡Listo! Ya quedó nuestro huevito Bueno, vamos a ver Ya Para la cocina de espinaca, ya no voy a comenzar Voy a poner poquito Este ya Poquito, poquito, poquititito ¿Por qué la tiene? Ya tiene y además Ya no me preocupo por este, espinaca que pegue, ¿no? Ajá Recuerda que tenemos que picar este, cebollín Porque cebollín Cebollín Que no huele a toda la casa Ya está ya no, necesitamos ¿No? No importa ¡Puchira! 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 Ahorita vamos a cocinar este, espinaca ¿Puede? Un poco de cebollín ¡Oh! Es cebollazo Cebollazo No es nada cebollín cebollazo Pero cebollín no, porque cebollín es de la raíz Salsa Salsa Por agua También pueden comer la espinaca así, solita también Un globo Ya casi, casi, ¿eh? Está fácil, muy fácil Cualquiera puede hacer este platillo, es muy fácil Sí Bueno, si no comes huevo, pues nada más La espinaca solita sabe muy rica también Espinaca con cebollita O también pueden ponerle ajo, sabe muy rica Vamos con uno Ok, segundo platillo, listo ¿Podemos? Es el tallo de ajo que sembramos Sí Y luego, mienta ¡Mmm! Huele rico, ¿eh? Ah, sí Huele rico Ponemos aquí una Y así es como quedan los platillos que cocinó Lee Sí Atún, aceituna, tallito de ajo Col con ajo, jengibre y soya Y al final huevo con espinaca ¡Mmm! Muchas gracias, Lee Muchas gracias, doctor, de tu paragerencia Esta es nuestra comida, arroz Arroz Se llama como... mucho Sí Así que... Ya vamos a comer Bye 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 Súper valero Metimos nuestras plantitas Metimos nuestras plantitas porque estaba lloviendo Y ya cortó y dos Tres Tres Me sentí mal Como mi pepe, ¿no? Pero son para comer Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajo de hoja Bueno, hoja de ajo Con este Tuen deoma Chof, lee ¿C forever? 인지 Porque a mi no me gusta tanto Pero a Lee, sí Entonces, Lee, cuando cocina siempre le pongo mucho aceite y le regaño pero ninguno El cocino ¿Verdad? Y cuando yo cocino le pongo poquito aceite Entonces el huevo se me pega ¡Gracias!